Profundicemos la información y saludamos esta mañana a Javier Iza, viceministro del régimen interior. Viceministro, buenos días y gracias por estar con nosotros. Llegaron cartas, llamadas telefónicas que reportan que Jorge Clavijo, el asesino de la periodista Anali Huaycho, fue visto en el Perú y que no estaría muerto. ¿Cuál es el informe que usted tiene? Bueno, buenos días. Este es exactamente el informe que se tiene. Desde que el gobierno transitorio toma posesión de la cartera en la que estoy incluido, se reciben varias denuncias de que supuestamente el señor Clavijo estaría vivo y que estaría erradicando. Algunas personas dicen en Perú, la mayoría de las personas, y otras que lo habrían visto en Chile. Se reciben varias llamadas y cartas en las que indicaban que esta persona estaría con vida y que estaría erradicando en uno de sus países. Pero la opción más apuntada era que él estaría erradicando en Perú. Y esto llamó la atención de personeros del actual gobierno, ya que las personas que estarían llamando y comunicándose con el ministerio de gobierno no tenían conexión entre ellas. Entonces, no había por qué... La duda crecía porque no había por qué estas personas digan que está en el Perú y no tenían conexión entre ellas. Viceministro, buenos días. Los saluda Gabriel Oviedo. Y quería preguntarle qué pasa si se confirma que los restos exhumados este fin de semana no pertenecen a Jorge Clavijo. ¿Qué haría el gobierno? Bueno, se tendría que abrir, reaperturar la investigación, no solamente del caso del señor Clavijo, sino una nueva investigación para determinar por qué las autoridades ayudaron el caso y, en su caso, determinar responsabilidades por estas autoridades. Ahora, viceministro, con relación a este tema, por favor, algo importante. ¿Qué es lo que va a pasar en el transcurso de los próximos días? Bueno, se están haciendo varias pericias a los supuestos restos del señor Clavijo, pericias forenses, y tengo entendido que también se va a hacer un perfil genético comparativo con el propio hijo del señor Clavijo. Esto va a dar en un 99.9% la probabilidad de determinar si son o no los restos del señor Clavijo. Bien, viceministro, otro tema, por favor. ¿Qué pasa con la exministra Nemesia Chacollo? No fue encontrada en su domicilio, donde tenía que guardar detención domiciliaria por el caso Fondo Indígena. ¿Qué se sabe de su paradero? Ese es el informe que se tiene, que no estaría en el domicilio que ella señaló, como domicilio donde tenía que guardar detención domiciliaria. Entonces, ahí estaría violentando el principio de no traslado de esta medida cautelar. Se puede solicitar ya la detención preventiva por la vulneración a la orden judicial de detención domiciliaria. Precisamente sobre eso, viceministro, ¿es lo que hará el gobierno? ¿Va a pedir el cambio de sus medidas sustitutivas? Sí, el gobierno tiene que hacer cumplir la ley y la decisión judicial, que era la de que ella guarde detención domiciliaria en un domicilio determinado. Al no estar en ese domicilio determinado, ella ha incumplido la ley, ha incumplido la orden judicial, y por ende, tendría que volver al recinto penitenciario donde fue ella sacada. Viceministro, un tema también importante, ¿qué se sabe de la bebé Samantha? ¿Qué avances hubo en la investigación? Bueno, la policía está, como ya había dicho, está extremando esfuerzos. Lo está haciendo desde el 8 de septiembre, cuando la bebé Samantha fue secuestrada, fue adoptada. En este momento se han agotado casi todas, investigado absolutamente a todos los actores que podían estar involucrados en el secuestro de la bebé, y lamentablemente se ha llegado a Callejano sin salida en todas las pistas que se han tenido y se han investigado. La policía no va a bajar los brazos, sigue investigando. El fin de semana se han hecho operativos en diferentes lugares, tratando de encontrar a la bebé Samantha. La anterior semana se han utilizado perros en el río Orcojahuira, para ver si la bebé Samantha estaba por ahí, pero lamentablemente no tenemos resultados favorables, y no hemos encontrado aún a la bebé Samantha. Es muy difícil encontrar a una bebé de un mes, un mes y diez, un mes y veinte días casi. Es tan pequeña que puede ser escondida en cualquier lugar. Entonces, tenemos que tener pistas más sólidas, y es por eso que hemos recurrido a la sociedad en general, para que las personas que posiblemente hayan tenido contacto con ella, especialmente esta persona de sexo masculino de 20, 25 años, que subió frente a la Universidad Loyola, que hay muchas posibilidades de que haya estado sentado justamente al frente de la raptora de la bebé Samantha, nos pueda dar más luces respecto a algún otro rasgo físico, si vio algo que pueda ayudarnos, o lo que más nos ayudaría es saber dónde se bajó del minibus, porque tenemos más o menos entre cuatro y cinco cuadras que no existen cámaras, pese a que la policía ha revisado casi casa por casa, para ver si tienen cámaras de seguridad. No se sabe exactamente dónde se ha bajado esta señora. Viceministro, considerando todos los esfuerzos que se han hecho dentro del territorio nacional para poder encontrar a esta bebé, ¿cabe la posibilidad de que ya haya sido sacada de nuestra frontera? ¿Se está coordinando con la policía de Perú y de Chile, tal vez? Sí, ya se ha hecho una alerta de pérdida de niños internacional, de extravía de niños internacional ante el Interpol. La paz está a dos horas de una frontera internacional, fácilmente evadiendo los controles, o no pasando por la frontera formal. Entonces existe esa posibilidad y ya se ha emitido una alerta internacional de búsqueda de bebé, de menor, perdón. Se la está buscando en las diferentes fronteras que más que tenemos y esperemos que no haya salido del país, porque la policía está, como he dicho, está extremando esfuerzos para encontrarla. Bien, viceministro, gracias por este contacto con la revista. Buenos días para ustedes, Javier Iza, viceministro del Régimen Interior, hoy con nosotros.